Hola chicos de YouTube, estamos aquí en un video para el canal, en este video te estaré mostrando el mejor accesorio para hacer one shot a los enemigos. Está bastante roto y se consigue de una forma bastante rápida y sencilla, pero antes de darte la ubicación y cómo conseguirlo te quiero recordar que le puedes dar like, suscribirte para más contenido de Zelda Tears of the Kingdom y de videojuegos en general. Ahora sí, empezamos con este video. Para conseguirlo simplemente tendremos que ubicarnos en esta zona del mapa en este rancho, una vez que lleguemos simplemente tendremos que descender por este pozo que se ubica con gran facilidad. Aquí te encontrarás una serie de enemigos, te recomiendo que simplemente pases de largo. Una vez llegaste a esta zona simplemente tendrás que abrir este cofre y ya tendrás nuestra aguja que será bastante poderosa. Ahora simplemente nos tendremos que equipar un arco, no importa cuál del que tú escojas. Y te estarás preguntando, si está bastante fuerte pero solamente tengo uno, pues déjame decirte que hay un glitch para que dupliques de una manera bastante sencilla el objeto y tengas muchísimas hojas para que revientes a tus enemigos. Te dejo este video aquí arriba a la derecha donde te explico cómo duplicar ítems bastante fácil. Y con esto ya tendríamos esta arma completa que está rotísima, literalmente haces one shot a cualquier enemigo y boss. Así que te recomiendo que lo uses para los enemigos que están bastante fuertes o facilitarte tu aventura en Zelda Tears of the Kingdom. Muchísimas gracias por ver el video, si te gustó y te sirvió regálame un like, suscríbete para más contenido de Zelda Tears of the Kingdom y de videojoses en general. Ahora sí, yo me despido, estamos viendo en la próxima. ¡Hasta la próxima!